Personal de carabineros de Quintero detuvo a dos personas tras un incidente que terminó en el atropello de un ciudadano chino. El hecho ocurrió la tarde del domingo en la comuna de Quintero. Según las primeras informaciones, el conflicto comenzó alrededor de las 6 de la tarde y 30 dentro de un mal chino ubicado en calle Luis Orione en Egrados 250, junto al strip center de Quintero. Testigos indican que un cliente, acompañado por una mujer, habría sido confrontado por los dueños del local. Estos lo sacaron con palos, acusándolo de intentar robar mercadería del establecimiento. La tensión escaló rápidamente y, al llegar a los estacionamientos del strip center en calle Pratt, la situación empeoró. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.